Ah, bonita la plaza La plaza de Aguila Es muy sencillita, muy bonita Bonita, es chiquita, pero bonita Pero casi igual que la plaza de Tarca Si, son Las plazas son todas iguales Las plazas son casi todas iguales De una cuadra para allá, de una cuadra así Si, al medio está Mira, me he mandado por partes Que a mi pensamos nunca andar Porque... ¿Cuándo? Me he mandado por otro lado Allá donde trabaja mi prima En la ferretería aquella Ah, para allá, ahí se va a caer Ahí trabaja Él fue el que Por medio de él Ajá, don Juan Me contrató Ah, ya, ya Ajá Un saludo